¿Qué vas a comprar? ¿Cómo se llaman ellas? Es uno. ¿Cómo se llaman? Princes. ¿Las princes? ¿Cómo se llama ella? Mira. Yankee. ¿Ella? Oh, no. Esa. And then. No, no. Otro. Otro. Oh, ok. ¿Ella? ¿Cómo se llama? Ariel. Ariel. Ok. ¿Ella? ¿Ella? ¿Y cuál es tu favorita? ¿Ella? 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 Gracias.